Al despertarme en la mañana Y al contemplar tus maravillas Dios te bendiga, que la paz de Dios y el amor de Jesús Esté siempre en tu corazón Puedo sentirte en un suspiro Cuídate, ya casi hemos llegado a casa La patria celestial Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado El Dios de nosotros Pues nos ha preparado una sida Hebreos capítulo 11 versículo 16 Es mi motivo de alabarte Eres tu mi inspiración